Hola a todos, a todas, voy a hacer un screencast para hacer el examen que hemos hecho hoy por la mañana y bueno, aquí tengo el examen, el enunciado, y lo primero que uno tendría que hacer cuando lee el enunciado de un examen es leerlo bien y comenzar por aquel ejercicio que crea que le va a resultar más sencillo hacer no comenzar por el primero directamente, ¿vale? En este caso el primero es el más largo y es el más difícil si empezamos por el primero pues igual nos atascamos y nos podemos deprimir un poco y eso puede hacer que no afrontemos bien el resto del examen entonces yo después de ver el examen creo que el ejercicio más simple es este que hay en Python para validar el DNI, el ejercicio es hacer un programa en Python en el que pedimos un DNI y comprobamos que es correcto, un DNI es correcto si tiene 9 caracteres, si los 8 primeros caracteres son dígitos numéricos del 0 al 9 y si la letra es correcta, y bueno, para ver si la letra es correcta lo que tenemos que hacer es dividir el número del DNI, que son los primeros 8 caracteres, entre 23 y el resto de esa división entera nos indicará la posición de la letra en esta cadena de letras ¿vale? El ejercicio nos pide que usemos una función para validar el DNI y luego otra función que nos devuelva la letra del DNI, ¿vale? Bueno, pues yo abro mi Eclipse, ya lo tengo abierto me aseguro que estoy en la perspectiva de PyDev y creo un nuevo proyecto, ¿vale? Nuevo proyecto a mí no me gusta que me cree el proyecto directamente, así que yo no... me voy a ir a mi árbol de directorios y voy a irme al sitio donde voy a crear directamente aquí la carpeta donde yo quiero que esté el proyecto en este caso, pues yo quiero que la carpeta se llame examen, ¿vale? le voy a poner 2018 y guión 1, ¿vale? el primer examen de verdad que hemos hecho en el año 2018 muy bien, pues así se llame la carpeta y el nombre que le voy a dar al proyecto, pues va a ser Python ¿vale? y le voy a poner examen 2018 guión 1 y finalizo y ahora lo que voy a hacer es crear un nuevo módulo dentro de este proyecto ¿vale? al módulo le voy a llamar ejercicio 2 ¿vale? o valida de ejercicio 2 vamos a llamarle valida DNI le voy a llamar así ¿vale? muy bien voy a hacerlo vacío ¿vale? entonces, pues bueno aquí voy a copiarme lo que viene en el examen el enunciado ¿vale? me lo copio y lo pego aquí directamente ¿ok? bueno, pues muy bien, pues empezamos a mí me gusta empezar por el programa principal ¿vale? porque haciéndolo así me va a ser más fácil afrontar la resolución del problema y las funciones que tenga que hacer van a ir apareciendo directamente al hacer el programa principal ¿vale? pues nada principal ¿eh? y ¿qué es lo que tiene que hacer este programa principal? bueno, pues lo que tiene que hacer es pedir un DNI a el usuario y comprobar que es válido mediante una función ¿no? bueno, pues entonces vamos a guardar el DNI dentro de una variable DNI ya vamos a la función input ¿vale? y en la función input pues vamos a decirle a el usuario vamos a a pedir el DNI dame un DNI dos puntos ¿vale? y luego pues bueno pues habrá que comprobar si el DNI es o no válido para eso hemos dicho que vamos a construir una función vamos a llamarle a la función que vamos a construir valida DNI ¿vale? y le pasamos el DNI lo ponemos con el formato de función que tiene Python recordad que cuando la función tenía varias palabras pues la separábamos ¿vale? con dos puntos perdón con dos puntos con un guión bajo vamos a ampliar un poquito el tipo de letra ¿vale? y incluso si queréis lo ponemos así para verlo más grande ¿vale? muy bien bueno pues para si la función válida el DNI si es un DNI válido ¿vale? pues escribimos ¿vale? el DNI y ponemos aquí la variable DNI es válido en el caso de que no sea válido pues escribimos el DNI DNI es incorrecto ¿vale? muy bien a la función válida DNI más que yo prefiero ponerle es DNI correcto válida DNI eh vamos a llamarle DNI correcto me gusta más DNI correcto ¿vale? muy bien bueno pues nos da error porque no tenemos construida esta función y bueno y para ver si vamos bien pues vamos a construir la función ¿vale? aquí vamos a poner la parte de las funciones recordar que en Python las funciones se ponen antes de el programa principal ¿vale? y eh al principio pues vamos a hacer que la función DNI correcto nos devuelva verdadero simplemente para comprobar que estamos yendo bien ¿vale? ponemos que me nos devuelva verdadero ¿veis? que no lo estoy poniendo bien ¿vale? bien a ver DNI correcto nos sigue dando un error aquí si DNI correcto devuelve verdadero vamos a ¿por qué nos da este error? vamos a ver bueno antes vamos a poner también los comentarios vamos a hacerlo con una doc stream ¿vale? valida el DNI vamos a poner es una función sencillita no nos vamos a retrasar más dev DNI correcto if DNI correcto amigo nos le hemos puesto aquí los paréntesis y el parámetro formal ¿veis? ya está bien ¿de acuerdo? bueno pues vamos a comprobar que esto funciona ahora no funcionaría con cualquier DNI que le introdujéramos vamos a ver vamos a pedir un DNI le ponemos cualquier cosa y bueno pues nos dice que es válido ¿vale? continuamos evidentemente este DNI no es válido ¿el DNI cuando será válido? pues el DNI será válido cuando esta función valida el DNI y bueno el DNI será válido cuando tenga nueve caracteres los ocho primeros los ocho primeros sean números y la letra sea correcta ¿vale? cuando pase eso el DNI será válido bueno pues comprobar que tiene nueve caracteres es muy sencillo tenemos la función LEN que se la aplicaríamos a DNI y nos diría si tiene nueve caracteres tenemos que comprobar también que los ocho primeros caracteres son numéricos esto podríamos hacerlo pues yendo desde el carácter que está en la posición cero hasta el carácter que está en la posición siete y ver si están comprendidos entre el cero y el nueve pero a lo mejor podemos hacerlo más fácil igual Python tiene alguna función de cadenas lo mismo que tiene para comprobar si son minúsculas mayúsculas que nos dice si los caracteres son todos numéricos para eso lo mejor que podemos hacer es abrir una consola entrar en Python y bueno pues comprobarlo vamos a suponer que yo guardo en dni lo siguiente uno dos tres cuatro cinco seis vale siete ocho y la letra no sé no sé si la letra es o no correcta pero ahora simplemente vamos a ver si los ocho primeros caracteres son o no numéricos vale para acceder a los ocho primeros caracteres podemos hacerlo con un slice vale podemos desde cero hasta ocho accedemos a los ocho primeros caracteres como estáis viendo o simplemente lo ponemos así vale bien esto es una cadena bueno pues si yo pongo un punto y un tabulador me saldrán las bueno esto no sabe que es una cadena con el slice pero si le pongo si le doy el punto y al tabulador me saldrán las diferentes funciones los diferentes métodos de la clase string a las que yo puedo llamar y aquí veo que tengo algunos interesantes por ejemplo tengo uno que pone is decimal vale bien luego hay otro que pone is numeric vale y hay otro que pone is digit vale bueno pues vamos a ver que hacen esos módulos vale si ponemos is help llamamos a la ayuda str is decimal fijaros que nos dice que devuelve verdadero si hay solo caracteres decimales en la cadena hombre parece que esta función se adecua a nuestras necesidades podemos ver también is numeric y is digit que en este caso nos van a funcionar bien is digit nos va a funcionar bien is numeric vamos a darle para la ayuda is numeric no se si nos va a funcionar bien porque igual admite el punto decimal vale hay diferencias entre estas tres funciones las podéis consultar en la documentación de python y la función que nosotros vamos a usar va a ser is decimal podéis comprobar que en este caso nos dice que de dni fijaros que los ocho primeros caracteres son decimales y si llamo a esta función así nos dice que nos devuelve verdadero porque los ocho primeros caracteres se corresponden a números entre cero y nueve como antes vimos en la ayuda vale devuelve verdadero si solo tiene caracteres en formato decimal decimales vale si le pasara una función por ejemplo si yo le paso la función dni o sea is decimal a dni completo que tiene una al final pues nos sale que es falso porque no son todos los caracteres decimales vale bueno pues en vez de ir comprobando carácter a carácter aquí que que los ocho primeros caracteres son decimales pues vamos a tirar de la función is decimal y luego tenemos que comprobar si la letra es o no correcta para lo cual vamos a tirar de otra función entonces pues yo podría poner aquí si la longitud de dni es igual a nueve vale es el primer requisito que se debe de cumplir el segundo es que los ocho primeros caracteres de dni que ya hemos visto como podemos acceder a ellos así sean decimales vale y decimal vale y que la letra sea correcta vale para ver si si la letra es correcta nos vamos a construir una función a la que yo voy a llamar letra dni correcta vale y a la que le va a pasar el dni aquí evidentemente nos da error vale nos da error porque no tenemos construida esta función vale ok bien la vamos a hacer ahora si esto fuera cierto devolveríamos verdadero y si esto fuera falso devolveríamos falso verdad pero si resulta que cuando esta expresión es cierta es verdadera devolvemos verdadero y cuando es falsa devolvemos falso lo que estamos devolviendo realmente que es el resultado de esta expresión con lo que en vez de ponerlo así lo voy a poner así diciendo que me devuelva el resultado de esta expresión vale y a continuación vale vamos ah bueno estos dos puntos podemos estos dos puntos sobran nos da el error porque nos dice que letra dni correcta no se ha definido bueno pues vamos a construir la función letra dni correcta inicialmente que nos devuelva verdadero solamente para comprobar que el programa funciona vale esta recibe el dni vale vamos a ponerle a decir que valida el dni valida el dni valida la letra del dni vale pasado como parámetro y bueno pues la letra será válida vamos a copiar lo de antes vale la letra será válida si coincide con la letra resultante de dividir el número del dni entre 23 23 si coincide con la letra resultante de dividir el número lo estamos aquí complicando será válida si coincide con la letra resultante de usar el índice de del resto de de la división entre el número del dni el resto de la división del número del dni entre 23 si coincide la letra resultante de usar el índice derecho para la para la cadena de letras que tenéis a continuación vale para esta cadena de letras ok y bueno aquí vamos a cerrar el doc stream muy bien bueno pues eh si llegamos hasta aquí se supone que los ocho primeros caracteres el dni es un número vale pues vamos a guardar este número del dni dentro de una variable vamos a llamar a esta variable num dni vale ampliar un poquito la letra para que se vea mejor num dni y bueno pues lo que tenemos que hacer es pasar a entero el resultado de de sacarle a dni los ocho primeros caracteres vale muy bien ya tenemos aquí el número del dni y luego pues bueno pues tendremos que comparar la letra del dni que es lo que está en la posición ocho en la novena posición vale con el índice correspondiente a esta cadena que como ya hemos dicho antes lo sacamos de el resto no importa usar más variables de las necesarias si con eso el programa está más legible vale vamos a guardar la letra del dni donde pone letra dni para que quede más claro en lo que hay en la posición ocho y pues vamos lo que tenemos que devolver va a ser eh verdadero si la letra del dni coincide con la letra resultante de el cálculo de la letra del dni con el resto de la división como ya hemos explicado vale eh hay me he cortado aquí y he pegado nada perdón perdón me voy un poquito tarde veis que son las 12 menos 10 y estoy un poquito cansado bueno bueno pues comparamos vale la letra del dni con el resultado con la letra de esta cadena la letra que que corresponda al índice vale que sea el resultado de dividir el número del dni de el resto de 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 la división de el número del dni entre 23 si esto coincide vale tenemos que devolver verdadero uy que me lío reto verdadero y si no coincide tenemos que devolver falso ok bueno pues aquí nos encontramos con el mismo caso de antes que si esta expresión es verdadera devuelvo verdadero y si esta expresión es falsa devuelvo falso así que lo que tengo que hacer es devolver el resultado de esta expresión vale lo demás me sobra muy bien le quitamos aquí estos dos puntos este error se nos irá se nos ha ido guardamos y bueno y vamos a comprobar si esto funciona vale vamos a comprobar si esto funciona fijaos que se nos ha quedado el 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 programa bastante cortito con los comentarios se nos queda bastante cortito bueno comprobamos pido un DNI vamos a introducir primero un DNI inválido vale esto es un DNI inválido nos dice que es incorrecto DNI inválido porque la longitud no es de 9 vale pues bueno ahora vamos a poner un DNI con la longitud correcta pero inválido también porque la longitud vamos a ver 1 2 3 4 esta longitud es de 1 7 vale pero los 8 primeros caracteres no son números nos tiene que dar incorrecto vale muy bien y ahora vamos a probar un DNI válido voy a probarlo con el mío que sea mi letra este es mi DNI vale anda y me dice que es válido si yo lo probara con mi DNI inválido dando una letra incorrecta ya hemos visto que la letra es la L si yo le doy la A me dice que es inválido tendría que hacer alguna prueba más para comprobar que esto funciona pero podéis ver que ya hemos hecho el primer ejercicio vale voy a hacerle un cambio a este ejercicio porque bueno igual a lo mejor estas dos funciones yo las quiero usar en otro programa para usarlos en otros programas vale debería importar este módulo pero si yo importo un módulo lo que hago es ejecutar el contenido que hay en él vale y ejecutaría también esto para no ejecutarlo en el caso de que lo importe pues lo que le vamos a poner es if name si el módulo vamos a quitarle si el módulo se llama mail vale que se se llamará así en el caso de que ejecute este módulo directamente pues entonces ejecuta estas instrucciones vale se me ha ido los tabuladores se me han ido más lejos de lo que yo quería vale y vale comprobamos de nuevo guardamos comprobamos de nuevo que esto funciona vale y parece que si voy a meter mi dni de nuevo y funciona vale es más elegante que el que el programa esté así vale ya luego pues generar la documentación tal como lo hemos hecho pues podemos hacerlo con PyDoc o con otros programas que hay para ello que ya veremos en clase bueno pues hasta aquí el primer ejercicio veis que tampoco ha sido tan difícil de hacer nos vemos en los próximos